Aquí hay una serie de beneficios por comprar un lote, casa o apartamento en el Southwest de la Florida con Sergio Jaramillo. Como podrás saber, Estados Unidos es un país diverso, pero Florida tiene las mejores playas, los mejores sitios, los mejores mercados, tiene todo lo mejor de Estados Unidos. Así que es momento en decidirte y comprar ahora mismo con el mejor consultor, con Sergio Jaramillo Botero. Es un reconocido ingeniero que lleva más de 20 años trabajando en el Southwest de la Florida como vendedor de casas, como tu reautor de confianza. Comprar en el Southwest de la Florida como un lote para construir una casa tiene numerosas ventajas, especialmente si lo estás considerando como una inversión o para fines residenciales. Aquí hay unas ventajas que debes considerar. El clima Florida ofrece un clima cálido y agradable durante todo el año, lo que lo convierte en un lugar ideal para quienes disfrutan de las actividades al aire libre y los días soleados. Playas Florida es famosa por sus hermosas playas, que ofrece a los residentes un fácil acceso a oportunidades recreativas y de relajación frente al mar. Actividades al aire libre El estado brinda amplias oportunidades para actividades al aire libre, como paseos en bote, pesca, golf y caminatas, debido a sus diversos y hermosos paisajes. Población en crecimiento La población de Florida ha estado en crecimiento constantemente, lo que indica una demanda de vivienda y un potencial de apreciación del valor de la propiedad. Turismo Florida es un importante destino turístico, por lo que es un lugar excelente para una casa de vacaciones o una propiedad de alquiler. Destino de jubilación Muchos jubilados acuden en masa a Florida por sus leyes fiscales favorables y sus comunidades favorables a la jubilación. Sin impuestos estatales sobre la renta Florida no impone impuestos estatales sobre la renta, lo que puede ser una ventaja financiera significativa para los residentes. Escena cultural diversa Las principales ciudades de Florida ofrecen una amplia gama de eventos culturales, galerías de arte, museos y teatros. Oportunidades educativas Florida alberga varias universidades y colegios reconocidos que ofrecen oportunidades educativas para residentes y posibles inquilinos. Fuerte mercado laboral Ciertas áreas en Florida tienen un próspero mercado laboral que atrae a jóvenes profesionales y crea posibles oportunidades de alquiler. Instalaciones de atención médica El estado cuenta con numerosas instalaciones de atención médica y centros médicos de clase mundial, lo que garantiza un acceso a la atención médica de calidad. Impuestos a la propiedad bajos Florida generalmente tiene impuestos a la propiedad relativamente bajos, en comparación con muchos otros estados. Potencial de inversión en bienes raíces La creciente población y el atractivo turístico de Florida lo convierten en un lugar potencialmente rentable para la inversión en bienes raíces. Personalización Comprar mucho te permite personalizar el diseño de tu casa según tus preferencias y necesidades. Elección de su vecindario Puedes seleccionar un vecindario que se alinee con todo su estilo de vida, ya sea urbano, suburbano o rural. Llame a Sergio Jaramillo Botero, Rialtor Oficina 239-440-4104 Celular 239-645-60-17 O nos puedes escribir al correo Sergio Jaramillo Botero, Rialtor Arroba Gmail.com Adivis Gracias por ver el video.